Llegamos al ecuador de la tarde Con el tercer partido mellado Arrancamos este grupo C Grupo en el que no hay ningún representante español Es el único grupo en el que no hay ni un solo representante español Pero hay equipazos Como Big y Fanatic Rising Que son favoritos para pasar en este grupo C Y se enfrentan ahora mismo entre ellos Sí, un partidazo Que como tú dices vamos a presentar a continuación Y que es muy importante Sobre todo tenernos un poco O mejor dicho estar informados De su estilo de juego, como van a poder jugar Porque posiblemente nos toque enfrentarnos a ellos A continuación si luego nos tocan pliegos Como tú bien dices por cuadro Así que va a ser importante Ver qué es lo que destaca de ambos equipos Qué es el punto más fuerte de ambos A priori sí que es cierto Que yo creo que quizás Big parte como favorito El campeón de la Premier League El campeón alemán para muchos Otro de los candidatos y otro de los favoritos Para mí Big uno de los equipos favoritos Junto con Misfits Premier Un equipo que ha sido favorito en varias ediciones Un equipo que ya sabe lo que es levantar la copa Lo hizo en verano de 2019 Si no me falla la memoria Frente a Wodafone Giants En la final ese equipo compuesto por White Knight, Donarts, Zaze, Carthy y Lavrov Ha cambiado mucho el roster Pero también acumula talento Ahora mismo un equipo con Melonic, Akavane, Riker, Kedui Y el soporte Seat Sobre todo, ojos en Riker Uno de los grandes nombres de este European Masters Acabamos de ver a Sertus Un midlaner que está llamando a las puertas de la LEC Recordamos actuaciones como la de Beteo En el European Masters pasado Que le llevó a estar en la máxima competición europea Y una buena actuación de un jugador como Riker O como Sertus También les podría dar esa oportunidad Melonic también es un jugador que personalmente me gusta bastante El top laner polaco Y mucha curiosidad por ver lo que puede hacer Akavane Que sustituye a Karim KT Que estaba en primavera Son los dos cambios que ha tenido este equipo Salud a tú por Melonic Y Karim KT por Akavane Si no me falla la memoria Sí, vamos allá, ¿no? Directamente con la fase de Pixivans Vi que va a jugar en lado azul Fnatic lo hará desde el lado rojo Y al igual que Para hablar un poquito también, ¿no? De Fnatic Es cierto que incluso aquí a Rook Se le conocían en España como el capitán, ¿no? Sigue siendo también incluso el capitán en Fnatic Racing Para muchos el que empieza a liderar un poquito, ¿no? El dueño del shotcalling El que empieza a dirigir A el resto de los jugadores en cuanto a rotaciones Sabemos que muchas veces los supports son quizás los jugadores más vocales Y Rook sí que es cierto Que recordamos que fue campeón aquí en la Superliga en España Y se marchó a Fnatic Racing Fnatic Racing que por cierto Yo no tengo ninguna información Pero se empieza a rumorear muchas cositas De la academia Se lo dejamos a eso para la gente y familia Bueno, mellado Fnatic Racing que estuvo en primavera en European Masters Si no me equivoco Perdió contra G2 Arctic en el playing No me falla la memoria Y en este playing lo han pasado mal Jugaron contra Outplay del segundo clasificado italiano Y en ese mejor de tres perdieron un mapa contra Outplay Equipo en el que juega Rayito Ex de Team Queso y Movistar Riders Entre otros Importantes nombres en Fnatic Racing Rooks por supuesto lo has destacado A la bolding en general Pin es uno de los mejores tiradores del torneo Junto con Mati para mí también material de hablar o entrar en las conversaciones Para estar en la leg Y hablado de Akabane Una de las incógnitas de este equipo de Big Viene de cuajar un buen split Jugó en el Carmine Corp de segunda división Con Adam y Nuclarint En ese Big Free Que bueno Luego lo sustituyeron por Finkroft Cuando llegó al primer equipo Entendible Realmente Finkroft Que ha sido un jugador con muchísima trayectoria Muy veterano Pero este Fnatic Racing Trae un cambio Respecto a Primavera Y es que Feviven se retiró a mitad de la temporada Y por poco No se clasifica en el European Masters Sí Han sufrido mucho Es cierto que la academia Fnatic Ha notado mucho Esa ausencia Se retiraba Lo comunicaba por Twitter Un jugador súper veterano Que ha estado compitiendo en la LCS En la LCS Con el equipo de Misfits Y como tú bien dices Muy experimentado Y una pérdida Que puede ser muy importante Porque sin duda El equipo Perdón El jugador Con más experiencia Dentro del roster La rotación bastante clara Para los solo líneas Tanto Silas como Jace A priori Silas Que será para Riker Aunque es cierto Que a lo mejor Vemos alguna sorpresa Dependiendo también un poquito De donde quiera mandar ese reton El conjunto de Fnatic Turno para el equipo inglés No está jugando más Lions Pero vamos a tener a Wukong Vamos a tener a Wukong Efectivamente Fnatic Rising Que sigue jugando con ese flex Tienen Renekton Nidalee Que suele ser una de las parejas Más potentes Al dos para dos Pero tal vez lo quieren destinar A la calle central Donde Riker Que hemos hablado de él Como un jugador a tener en cuenta Como un potencial carry De este equipo Envig Está con uno de sus mejores personajes Silas es el campeón Más piqueado por Riker A lo largo de toda la Prime League Lo mismo para Melonic Melonic que ya estuvo En el European Masters De primavera Con Illuminar Fue MVP De la Ultraliga Polaca En un Illuminar Que quedó tercero Que vino como tercer seed El European Masters Que hizo fue terrible Desde el Play-in Hasta la fase regular Horrible Y en el Play-in Prácticamente solo jugó Sion Que si no me equivoco De hecho Cayeron también en el grupo De G2 Arctic Así que los estuvimos viendo bastante Es un jugador alrededor Del que tengo mucho hype Pero que me decepcionó Un poco en ese European Masters De primavera Como digo Viene sustituyendo a Saluta Tú en la top lane Y va a jugar Jace Que es su mejor campeón Con diferencia Sí A ver qué tal Cómo se le da En general Ahora sí que tiene quizás Un poquito más de equipo Que se me entienda Jugadores quizás Muchos más veteranos Muchos más alentosos Que lo tenían en ese Illuminar Gaming Así que Puede ser quizás Este el European Masters Que no tuvo En el split pasado El año pasado Veremos a ver ahora Por cierto Cuál va a ser el último Por cierto Por parte del equipo Germano Leona que se queda afuera Fanatic castigando Mucho más a Kedui Quitaba esa calista Tristana también Junto a Varus Tres A De Carris Que quitaba a los ingleses Sobre el tirador Fregal también lo ha baneado El propio Big Y es que puede ser El pick de Bean Es un campeón que le gusta mucho Al tirador británico Y es por eso Por lo que Big lo ha baneado Aun siendo el tirador Más seleccionado Por parte de Kedui Que cuando estuvo en BFN Squad Jugó bastante a Felios Si no me falla la memoria Y que podría sacar Incluso Jhin Viendo la composición Me gustaría Ver Fix No se yo si Kedui Lo tiene dentro De su champion pool Pero puede ser interesante Teniendo tanto melee En la composición de Big Y teniendo daño físico Tanto jungla Como en la calle superior Poder ver ese Fix Aun así Fanatic Rising Se está reservando La posición de tirador Para el final Bean tiene que tener Algo guardado Para que le den prioridad A ese Rakan de Rooks Antes de quedarse Con el pick del tirador Si Es cierto que Rakan Sabemos que es uno De los supports Que más peso se está cogiendo Precisamente en este meta Incluso a lo mejor Podríamos ver Saya Rakan Por parte del equipo Fanatic Veremos si Si lo quiere sacar Finalmente Bean O quiere optar Por otra estrategia De momento va a ser Kaisa Para Kedui Un campeón Con el que destacó Muchísimo aquí La Superliga A manos de BCN Squad Y podría estar Acompañado de Nautilus Una bowling super fuerte En el 2 para 2 Veremos si quiere contestar Finalmente con Saya O Bean Nos deleita Me llama mucho la atención El pick de Kaisa En manos de Kedui Porque Saya Tiene muy buen matchup Contra Kaisa Es verdad que Rakan No se siente cómodo Contra Nautilus Pero que normalmente Aparecen de la mano Estos dos campeones Cuando están en meta Porque Saya Es una buena respuesta Kaisa Y Vick se ha visto Arrinconado En ese pick de tirador Y lejos de sacar Un mago Que ahora sí Que estoy repasando Champion Pool Ha jugado Kedui Una partida de Syndra Y otra de Fix En el split En la Prime League Han decidido quedarse Con esta Kaisa Un tirador de corto rango Es verdad que encaja Dentro de una composición Como vemos De prácticamente full melee Que va a intentar colapsar Saltar a la espalda Pero estás regalando A placer A Bin Uno de los mejores jugadores Por no decir El mejor jugador De Fanatic Rising Un counter pick En una Saya Que además Tiene esa autosupervivencia Y tiene al Rakan Al lado ya piqueado Era muy evidente El pick de Saya Por parte de Fanatic Rising Aunque no sea Uno de los mejores campeones De Bin Estoy seguro De que casi cualquier tirador En RL Sabe jugar este pick de Saya Y que viendo El estilo de la composición De Vick Saya es prácticamente Un counter Contra todos ellos Pues sí La verdad es que A mí me gusta mucho La elección del tirador Que se guardaba En ese Bueno La última elección Yo creo que En cuanto al draft Sale bastante Contra todo Fanatic Rising Veremos a ver también Por cierto Qué tal le sale a Vick Aquí estamos viendo Por cierto Las runas Como siempre Por parte de ambos equipos De los 10 jugadores También tengo muchas ganas De ver Qué tal Maxi Porque se ha sacado Una Nidalee No sé A mí sinceramente Me ha sorprendido Porque ha sido como algo Muy rápido Y encima Teniendo en cuenta Que no ha jugado ninguna Durante el split de verano No sé si es que La practicó bastante Para sacarla aquí En este European Masters Pero me ha sorprendido Pensaba que jugar Iba a jugar Perdón Algo más Quizás Con Ford Incluso más en meta A ver La quieren jugar Entiendo yo Que en pareja De Serranekton Que al final Va a ser para Dior En la calle central Dior Por cierto Un jugador Joven Con talento Muy desconocido Hasta que llegó A este Fanatic Rising Y que era Toda una apuesta Recuerdo que Rux nos dijo En una entrevista Durante el playing Que la champion pool De Dior No se adaptó De todo al meta Quiero decir Tuvieron problemas Con Feviven Que es un jugador Históricamente De magos de control Porque el metajuego Eran Melees O incluso asesinos Como Akali Como Sylas Que estuvieron Durante mucho tiempo En meta En la calle central Recuerdo que era también El meta del Set flex pick En medio Y justo Cuando Feviven Se retiró Y entró Dior Que lo ficharon Porque era un jugador Especialista En este tipo de picks Volvió al meta De magos de control De Syndra Víctor Y Kifas Por ahí Alguna Leblanqui Poco más Así que han tenido Que volver a readaptar El estilo de juego Y uno de los mayores Problemas que puede haber tenido Este Fanatic Rising Con un jugador nuevo Adaptarse Volverse a adaptar Y que luego Cambie el metajuego Así que esta vez Si que lo tienen En un personaje Que puede ser Un poco más De su estilo Si y sobre todo Porque pasabas Como tú bien decías De tener un jugador Super experimentado Que ha competido En Worlds Que ha competido En cualquier sitio Contra uno Que es su primer split Compitiendo Que tiene 18 años Es alemán Hombre Cambio totalmente drástico Sobre todo Para un chaval Que bueno Imagino que a lo mejor Ha jugado En algún Un torneo amateur A pesar de que no viene Reflejado en Ligpedia Por eso decimos Que no tenemos Mucha información Del chaval Pero tiene 18 años Y aquí como si nada Compitiendo en European Masters En un equipo Como la cambia de Fanatic Así que Cuidado con el futuro También prometedor Para tener ese chaval Como les costó salir Contra Tricker Y como segundo seed Tenían que pasar por el play En donde Sufrían Y ganaban en el tercer mapa Como digo Contra el segundo seed Italiano Italia es una región menor Comparada con Con el resto Y Big viene de ser campeón En Alemania De hacer un 3-1 Por parte del capitán portugués Pequeño sin el cambio Es abajo Y cuidado arriba Champion Porque han podido cazar a Maxi Buscando a Maxi Que tiene que escapar Llega el volazo de Melonic Destello de Maxi Escapa Nidalee Sin problemas Pero quemando El hechifo de invocador Hablabas tú ¿no? Estas en la región de Nidalee Tal vez poco ortodoxa Muchas veces Acompañada de Renekton Como así ha sido Y que no la ha jugado En el split Pero Maxi es un jugador Muy veterano Creo que Maxi Ha llegado a competir En la Challenger Series Y llegó a la liga de UK También de la mano de Doxy En la calle superior Un jugador que la ha acompañado En muchísimos equipos Esta vez en Fanatic Tiene a Pride Pero Maxi Estoy casi seguro De que en algún momento De su carrera Ha jugado en Nidalee Porque es un campeón Que ha sido meta En varias ocasiones Y que duele cuidado Porque se ha flasheado Y ahora sí que Rooks Tiene quizás un buen momento Para poder buscar Un 2 para 2 Muy fuerte Así que se queda Sin Sumener Y como tú bien decías De hecho Maxi Hasta incluso Estuvo aquí En kiff Cuidadito Porque podemos tener Primera sangre Pride Que tiene que gastar El destello Meloni Que se marche un toquecito La jabalina Aquí no impacta Sobre el tupliner polaco De momento Se resiste La primera sangre No lo puede hacer El equipo inglés No llegas a primera sangre De momento Puede hacerlo en la body Donde Rooks Encuentra el lockup En problemas Que duele muy fácil Para Shaya Rakan Ser opresivos Y primera sangre Para Bin Es por esto Mellado Por lo que Shaya Ha sido considerada Históricamente Un counter de Kaiser Lo veníamos diciendo Con Dior Aprovechando Aprovechando la W De Scylla Se mata a Reyes También el Conqueror Eso sí Es difícil Ganarle la batalla De Sustain A un Renekton En la calle central Mientras tanto Maxi limpiando El campamento de Lobos Se ha llevado un susto En el cangrejo De la parte superior Perdía el destello Y está un poquito Por detrás En términos de farmeo Respecto a Cabane Se han quedado De hecho Los dos cangrejos Si no me equivoco El equipo de Vija Sí Es cierto Que con esa Bueno Este recurso Muy importante Para tener todo El control de Río Sabes perfectamente La rotación Que puede buscar No solo jungla Sino también el super Y cuidado Porque la jabalina Ha sido perfecta La mandaba Desde Londres Maxi Que acaba finalmente Con la vida Del mid laner Kill muy importante Sobre un rickle Que estábamos viendo Como está jugando bastante Como de la fase central No se le ha quedado Dior Se le ha quedado Ni Dalí Que también es muy importante Que piense por delante Y es por esto Mellado Por lo que se juega Este combo De Nidalee Renekton El stun es de fijación Riker no ha podido hacer nada Flasheaba a Renekton Sobre su cabeza Y la lanza impactaba A máximo rango Además estaba Rux En la jugada Apoyando también El portugués Que ha estado En las dos kills De su equipo Esta se le ha quedado Maxi Volvía a Dior A base Después de la kill Y se ha completado Esa llamada Del verdugo Heridas graves Para el matchup Contra Silas Donde hablábamos Precisamente Del sustain De los dos campeones Y como no paraban De tradear Buscando curarse El uno con el otro De momento Rux Muy acertado Con todas las acciones Que ha estado buscando Saltaba Conseguía la primera sangre Para su equipación Infer del mapa Y la siguiente La zona central Cuidado con Big Porque empieza por detrás Y diferencia De 1400 Favorable Al equipo inglés Pequeños tradeos A la zona superior del mapa Melonic Que tiene que intentar Respetar un poco Este Wukong Pride Que tiene el nivel 6 Disponible Melonic Maxi Iba a escapar Sin problemas Rotaba Riker Desde la calle central Pero no va a encontrar Nada más Que un guardián De control total Lo limpia sin problemas A Cavane Se mueve también Por esta jungla superior Y Riker Que tiene que volver A la calle central Si Riker Que de momento Consigue el nivel 6 Así que posiblemente Quiera buscar A lo mejor Hasta incluso disputar Un uno para uno Como lo puede hacer Ahora cuidado Porque está llegando A Cavane Dajor Que no tiene destello Tiene que respetar Todo lo que puede Y más Ante la rotación De momento De la jungla Pero que también estaba buscando El propio Seath Y se van a quedar Con otro cangrejo Maxi de momento No ha conseguido ninguno En estos minutos Seath y medio No ha podido farmear demasiado Pero aún así Fíjate Limpia su buff azul También el Grumpy No va a estar especialmente Por detrás Respecto a Cavane Que busca el invade Ahora de la mano de Seath Saben que no tiene destello Dajor Busca el colapso Riker Está rotando a Cavane Llega a la oleada Tiene el Dominus Robado El midlaner de Big Lo activan los dos jugadores Hay teleport también Pero Nidale Va a llegar tarde a la jugada Acaban con la vida de Dajor El teleport de Pride No es suficiente Al menos de momento A Cavane Escapa sin problemas Y consigue Big El primer asesinato Para su equipo Muy importante para ellos Está aquí el para Para que Riker Pueda empezar a escalar Con este Seath Y sobre todo Aprovechándose De que ese reto No tenía destello Le faltaba aproximadamente Dos minutos y medio Para poder recuperarlo Así que de momento No le sale del todo Mala jugada No se focan justo ahora mismo La zona del Heraldo Ya que está moviendo Como el primero Se lo va a quedar Big En este minuto 8 y 15 segundos Maxi que va a llegar Un poco tarde Justo en el momento En el que parecía Que incluso los ingleses Podían paliarlo Pero no se focan En la repetición Y aquí veíamos Como Dajor Gastaba el Dominus Gastaba todo Cortar y trocear Para poder intentar limpiar Pero no era suficiente Para acabar con la vida De ninguno de los integrantes Del club alemán Así que de momento Consigue recortar Un poquito de ventaja Estaba Nidale por la zona Pero muy lejos El teleport de Pride Ha sido tarde Y tampoco podía aportar Demasiado Wukong Y Riker había robado Ese Dominus Que le permitía Tanquear la torreta Por cierto Interesante el combo Jungla medio Que tiene Big Sylas te roba la ulti Y Viego Una vez te han matado Te roba el resto De las habilidades Así que mucho cuidado Que tiene que tener Fanatic con sus campeones En ese tipo de jugadas Porque ya hemos visto Como han aprovechado Del cocodrilo Todo Ya mal el verdugo Ya ha completado Como De Dajor Muy importante Sobre todo Porque ya tienes Mucho sustain No solo lo tienes Ayla Sino que incluso También Acaban en Sokura Con este Viego A pesar de que Incluso fue algo Que fue lo que más Nerfearon Del propio Viego Porque tiene un sustain Grandioso en la jungla Y bueno Pues también para hacerse Lo que incluso Fuera menos viable Durante la fase de líneas Y por eso ya no se ve tanto Quizás como solo líneas Vamos a ver esta rotación Porque claro Vino ahora mismo Está muy cómodo Tiene el nivel 7 Tiene la definitiva disponible Así que en caso Que te quiera buscar Si hizo alguna iniciación Todavía ni siquiera Tiene las cargas de profundidad Así que va a ser Muy complicado Sinceramente Cazar a Saya Por eso ya está moviendo Que quizás a Cavane Tampoco es que se esté mostrando Mucho por esta zona inferior Veremos De momento ha estado En la única kill del equipo En ese dive De la calle central Y Riker sigue tradeando Con Dior A pesar de las heridas graves De las que dispone ya Renekton Le saca un nivel El mid laner de Vigal De Fanatic Rising Y no duda En buscar la W Y spamear en todo momento Gracias a ese buff a full A Soma Maxi Por la calle central También a Cavane Podríamos tener Dos parados en medio Vamos a ver De momento parece ser Que aparece la felina Salta con todo Tiene que gastar El destello Riker Viene también Acaban estos Un 2 parados Riker muy tocado Riker que se acaba muriendo La kill que va a ser Para la Fenia Va a ser para Maxi Que se acaba Con doble buffo Doble kill además Para el jungla danés De Fanatic Rising Se coloca muy por delante No se focan ahora mismo En la zona Se pierde el mapa Gasta el ciclón Gasta la definitiva Cuidado con Meloni Que tiene destello Tiene que echarlo para atrás El placer Acaba matando Espectacular La jugada de Fanatic Dos kills en medio Una más arriba Cuidado con el campeón alemán Que llegan los ingleses Y le dan un susto Desastre para Vig Que se confiaba muchísimo Contra una composición De Fanatic Rising Que está exprimiendo El early game Al máximo Campeones Muy potentes En estos primeros minutos De la partida Los que dispone El equipo británico Y los está haciendo Funcionar muy bien Nidali 3-0 ya Esa jugada en la calle central Era el propio Riker Quien la forfaba En un 2-2 Que ha estado muy apurado Pero que ha acabado Ganando Fanatic Rising Y en la parte de arriba Meloni se confiaba también Y Praida Aprovechando el segundo ciclón Y el palazo Acababa con la vida del polaco A pesar del destello Más de 3.000 de ventaja ya Para Fanatic Rising Que como digo Está firmando un early game impecable Con campeones Muy potentes En este minuto de la partida Pero hay que hacerlos rendirme Aquí a Cavani Yo creo que estaba Mirando hacia la zona superior Bueno espérate Porque en el directo Veíamos como Sid Tiene que gastar el destello Y lo que te comentaba A Cavani como que se giraba Muy tarde Cuando ya Maxi Estaba Lo estaban viendo Sus compañeros de equipo Y cierto que llevaba Hasta quizás un pelín Tarda la jugada En el que volatilizaban Riker Y aquí Que bien la jugado Pride Lo echa para atrás Se flasheaba Y la Q Un poco falsa Hay que reconocerlo Pero bueno Que finalmente Acababa con la vida De Melonik Y por cierto Heraldo de la zona superior Quiere contestar Vizky en esta zona De arriba No se entendía No en esa jugada de medio A Cavani y Riker Quería iniciar el mid laner Mientras que el jugador Estaba pensando precisamente En esta jugada Utilizar el Heraldo En la calle superior Y sacar la primera torre De la partida Para Melonik Que hemos visto Que también acababa muriendo Al uno para uno El primer dragón Para Fnatic Rising Lo va a asegurar Maxi Dragón infernal Para ellos La grieta será de montaña Sigue la ligera ventaja Para los británicos Vizky ha conseguido romper Esa torre De la calle superior Y dejar muy debilitado El tier 2 Pero Fnatic Rising Hace lo propio Presionando la parte inferior Del mapa Si Le queda poquito Para ser derribada Esta torreta En la zona inferior Del mapa Como tú bien decías Y el Heraldo Que acaba con la primera De la partida Para los alemanas Así que ese oro extra Que se le va finalmente El equipo de Big Y mientras tanto Vamos a ver Este oro en la calle central Que es sobre todo Lo que más estamos presenciando Nos está enfocando mucho Esta línea Y en cuanto a diferencia En el marcador de oro Ya estamos viendo Que en general Es mínima En todas las líneas Salvo la botlane De Bin Si que está mucho más Por encima que Kedui Lo hemos dicho al principio Durante el draft Es muy difícil jugar Kai'Sa contra Shaya Y Fnatic Rising Se ha quedado con el Rakan Pensábamos que Bin Tendría algo guardado Pero evidentemente Si Kedui Piqueaba a esta Kai'Sa La respuesta de Shaya Es que era evidente Y a Bin le está saliendo Muy bien 125 minions Ha sacado 4 placas Va a llegar Maxi Dios mío Lo que pega la lanza Van a acabar con la vía De Nautilus Y llevan 6 kills Para los ingleses Y esto que puede significar Torretas Se giran rápidamente Porque van a acabar Con la vía de Kedui Tiene destello Rux No lo va a gastar Se lo van a intentar Forzor a Kedui Finalmente no va a ser posible Con el instinto asesino Se reposiciona Y de momento parece ser Que sobrevive el tirador Cae la torre para Fnatic 3200 de ventaja Los británicos Cuando entramos a ese minuto 14 de partida Han conseguido La última placa De la bold lane Prácticamente sobre la bofina Sigue siendo opresivo Meloni Que en la parte superior Y es que parece ser El único lado del mapa Ahora mismo disponible Para un big Que estaba tradeando mucho Y ha visto como Ese pick de Nidalee Tan poco habitual Últimamente Mellado Está dándole Estos primeros minutos De partida Fnatic Rising 4-0 Al minuto 14 Sin duda El jungla danés Echándose un poco El equipo a las espaldas Tú le decías Un jugador súper veterano Ha estado también En poco momento Pero bueno Ha pasado también Por Keefe Y ha estado compitiendo También en la Challenger Series Como nos decía Champi Y la verdad es que Quizás le ha faltado un poco Dar el salto Siempre de caliazo Hasta la máxima competición Sí, de hecho Nunca has hablado demasiado De Maxi Como un jugador Top Un jugador que aspira A esa máxima competición Pero siempre está ahí Y al final Algunos acaban teniendo La oportunidad A Tings le pasaba Un poco lo mismo Y un gran European Masters Le dio la oportunidad De NSK Es verdad A lo mejor este Es el European Masters De Fnatic Nunca se sabe Porque de momento Está dando la sorpresa Frente al vigente campeón De la Prime League Mientras tanto El heraldo Que se lo va a quedar Maxi Lo hace bastante bien Recoge el ojo Cuidado con este recurso Porque puede además Conceder la segunda torreta A favor de los ingleses Y veo Champi A un big Que no sabe muy bien Qué hacer Quiere buscar una iniciación Cuidado con Sid Porque salta directamente Sobre la bowling Gastar la premura Ganando mucho tiempo También tenemos el teleport Dios santo Lo que pega a Bean Riker que robaba la premura Para intentar sobrevivir Y de hecho Lo va a poder conseguir Llega también a Cavane Por el lado Heraldo gastado La calle central Y cuidado Porque podemos estar presenciando Un dive sobre el tridente alemán Muy extraña la jugada de Seaf Que acaba pagando con su vida Llega el heraldo a medio Tira la estructura Fnatic Rising Segunda torre para ellos La de medio Que es importantísima Tiene que rotar Melónica Defenderla de Tier 2 Y es que Friar está buscando el dive Entra con todo Dyer También activando el Dominus Ganan espacio Los británicos Para tirar esa torreta de Tier 2 De la calle central Han asustado a Big con el live Que Duy tenía que quemar el destello Melonic también No sacan ninguna kill Pero la torre es suficiente Para colocarse casi 5000 de oro Por delante Mellado Big era un equipo potente Favorito para ganar el European Masters Campeón de la liga alemana Fnatic Rising En un año complicado Donde Febiven se ha retirado Donde han perdido la final de UK Que era una liga que dominaban Siempre de manera abrumadora Y casi pierden en el playing Contra el segundo clasificado italiano Ahora mismo Está muy por delante Fnatic Y puede ser el buffo del playing Es que Es lo que tú dices Que el llegar desde el playing El haber como Medio pasado la fase de calentamiento Puede ser lo que les haya venido bastante bien Y yo creo ahora mismo Que este Fnatic Cuidado Porque sobre todo el estado anímico Tiene que ser bastante bueno De los jugadores Aquí Rux intentando conectar El lockup Ganando 10% Nautilus Puede llegar Pride El ciclón que no está disponible Cuidado porque aparece también Min Tiene que recoger las plumas Como sea Rux que pivota sobre Saya De momento No puede sacar más No muere ninguno De los integrantes Del club alemán Sobre y bien Pero si te fijas Fnatic que va a tener Todo el posicionamiento A la hora de llevarse El siguiente dragón Que aparece en 3 segundos Esto va a ser el segundo dragón elemental Para Fnatic Rising Que quiere un poquito más Intentando invadir la jungla De Akabane Jugador francés de Big Que ve como pierde Ese lobo grande Y Maxi ahora sí Rota al dragón de montaña Tiene que respetar Meloni Que estaba pushando la calle inferior Y Dior podría encontrarlo Se centra en la oleada El midlaner de Fnatic Recoge los minions Y el dragón ahora sí Va a ser para Fnatic Va a ser imposible Que se lo acabe llevando A Kabane En general Bastante desaparecido Con este Viego Lo hemos visto En esa acción En la calle central Para poder apoyar A su compañero de equipo Pero la jugada Que le salía mal Porque Maxi se apuntaba Una doble la midlane Pero en general No está teniendo Un buen papel Te diría de monto En esta partida Bastante circunstancial De monto Ya digo La presencia de Viego Es que al final Lo ha pasado muy mal Vige en la boldlane En medio sí que tenían Un matchup Relativamente ganador Silas contra Renekton Es un personaje Que funciona muy bien Y además hemos visto Que al principio Riker tradeaba todo el rato Pero desde ese 2 para 2 Donde Maxi se llevaba Una doble Ya se le complicaba Un poco más La línea Al midlaneer de Vige Y a Kabane Como dices Tampoco ha tenido El early game soñado Donde sí que tiene Bastante ventaja Vige Es en la calle superior Melónica ha podido Tirar una torre Dejar muy tocada La segunda con el heraldo Y además tiene ventaja De farmeo Pero ha muerto Solo quileado Entonces Tampoco es una línea Que podamos decir Que Vige esté ganando con Crefes Totalmente de acuerdo Es lo que tú comentas A pesar de todo Bueno Sabemos que Viego Tiene escalado Que Viego Como llegó Natifa Y empecé con Reses Todos sabemos De lo que es capaz De hacerle campeón Pero sí que da la sensación De que no va a ser así Viendo sobre todo El escalado De los demás jugadores De Fnatic Porque hemos visto Sobre todo Lo que le ha hecho Bin al support De Cuidado porque está Calizando el gestillo Pueden buscar a la cazada Sobre Saiya perfectamente Tira la tormenta de plumas La tiene que gastar Se puede reposicionar Con el destello Va a recoger Y se lleva la vía De Nautilus Y esto que no ha acabado Riker con la premura Ganando tiempo Sobre el rey de todo El cocodrilo En problemas El rey del cocodrilo Que se acaba muriendo Kill para Kedui Segunda kill Para los alemanes Se la va a quedar Caixa Uno por uno al final Y mira que la jugada Prometía para Vig Era buena la escarcha eterna De Riker sobre Saiya Pero como decimos Vig tenía esa tormenta De plumas Acababa escapando Y además sacando El asesinato sobre Seath Ha sido un draft extraño La verdad El de Vig Sobre todo El tema de la botlane Sigo dándole vueltas A lo fácil Que ha sido castigar Para Fnatic Rising Ese pick de Kaisa De Kedui Que sigue sin funcionar De momento Y Bin va ya 2-0-2 En esta Shaya En dos ítems completados Las dos kills Si no me equivoco Que han sido Sobre el propio Nautilus Sobre el support De Vig Las kills de Bin Pero la verdad Es que lo estaba haciendo Muy bien Y eso que aquí Se pasaba un poco de lift Fíjate Se venía muy para adelante Pero es lo que tienes Con esta Shaya Encima el anclazo Lo fallaba La KNCC Que no llegaba Y Sidd que se quedaba vendido Acaba muriendo Al recoger las plumas Y aquí Riker Que tenía que robarle La ultimate a Rakan Para poder ganar Un poco de tiempo Y era justo Lo que le facilitaba Para exposicionar A Dajor Y que a continuación Junto al resto De compañeros de su equipo Acabaran con la vida Del midlaner Meronic en dos ítems Pega bastante Aunque Bin con ese Arco Escudo Inmortal Se cura sin problemas Está Fanatic Rising A dos dragones Del alma de dragón de montaña Aparecen dos y medio El siguiente El Nashor acaba de aparecer Hace escasos cinco segundos En la grieta Mientras Vig espera aquí Una posible trampa De Fanatic Rising Entra Pride con todo El ficulones doble En problemas Riker tiene que utilizar La escarcha eterna Para escapar Entra Rooks Y el lockup Es bueno Van a acabar con Riker Que se cura de momento Tiene que utilizar Acabar el rompecorazones Para ganar distancia Maxi No impacta esa lanza Bin recoge las plumas Y rutea a tres jugadores Doble knockup de Rooks Lo que juega La botlane de Fanatic Rising Sacando otra kill Para su equipo Asesinato doble de Pride Que acaba muriendo Por la torre Y la buscadora de vacío De Kedui Pero es de nuevo Una buena fight Para los británicos Le sale muy bien Porque esto además Puede significar Baron Nashor Para los ingleses Lo empieza rápidamente Fanatic Se queda sin recursos Vig Y eso que ha acabado Muriendo Pride Creo que tenía El destino disponible Los niños Que le ha jugado Una mala pasada Porque le hacían Un poco de minion block Y creo que era eso Lo que le acaba Finalmente Setenciando A pesar de todo Fanatic Cuidado Porque pone ya La quinta marcha Con este buffo Del varón Nashor Se empiezan a distanciar Notablemente Sobre Vig Y cuidado Con los ingleses Porque podrían conseguir Su primera victoria En este Europa Partida espectacular De Maxi Pride también aguantando En un matchup Que es favorable Para Wukong Pero donde Melonic Ha tenido muchos recursos De su equipo Y la botlane No solo ha matado Al dos para dos Sino gran protagonista De esta acción Donde primero Pride Encuentra al doble Ficlon Pero ahora es Rooks Quien activa el Surelia Pivota Mete ese knockup Providencial Sobre Riker Y acaba dándole la vuelta Y acaba dándole la vuelta A la jugada para Vig Y espérate Porque Bin todavía tenía Una jugada guardada Bajo la manga Aquí con este triple Rook Recogiendo las plumas Espectacular A continuación Como tú comentabas El doble knockup De Rooks Y encima acaba sobreviviendo Y aquí ojo a Pride Porque fíjate No tenía destello Y los minions Que le hacían dar Un poco más de vuelta A la rotonda Y eso que le sentenciaba Pero como decíamos Ojo Cuidado en el directo Porque Riker Quiere intentar sacar La kill sobre el país Le roba la propia definitiva Al monete Salta de nuevo Con todo Pride Fíjate lo que se retuerce El tupliner inglés Y Riker Que se marcha muy Pero que muy tocado Y eso que era él El que buscaba la acción Y mientras Big manda Cuatro jugadores Hasta calle central Fnatic Rising Pusheando la parte inferior Del mapa Con Baron Nashor Bin muy tranquilo En esta Shaya Dos objetos y medio Además del cronómetro Va a tirar el tier 2 Estación muy buena Del tirador británico Rooks ha insistido mucho Tanto aquí en entrevista Como en redes sociales De Kevin Tiene que ser un jugador Que se tenga en consideración Para la LEC La siguiente temporada Y de momento El debut en el European Masters Del británico Está siendo notorio Llega el teleport Quiere responder Big Al push de Fnatic Rising En la parte inferior Del mapa Que bien la Cacer Dyer Solo con el corto y trocear Tiene que activar el dominio Son todos Bueno directamente Los 5 jugadores Que quieren acabar Con la vida Del cocodrilo Lo van a conseguir Pero a que precio Porque recordemos Que ha sido derribada La torreta inhibidor Y le quiere cortar el paso Sobrevive Maxi Sobrevive Bin Y el dragón Se lo queda Fnatic Rising Es cierto que el powerplay De Nashor va a ser muy pequeño Pero han tirado la torreta De inhibidor Que es bastante importante En esa calle inferior Utilizaba el teleport Aquí Riker Para intentar colapsar Justo antes De buscar el dragón De montaña Por parte de Fnatic Rising Y saltaba con todo Fallaba las cadenas Y dice bueno Pues destello es carcha eterna Al Renekton Hay que cafarlo Conseguían la kill E instantáneamente Berlin International Gaming Que se giraba En cuanto veían a Wukong Pride ahí Parecía cafado Acaban y utilizaba El rompecorazones Y lo pillaban A pesar de utilizar la copia Con dos jugadores De Fnatic Rising menos Era complicado Para los británicos Afrontar la pelea Pero aseguraban el dragón Antes de que Rook Se inmolara Para que sobrevivieran Sus dos compañeros La verdad es que Bien jugado Como gran capitán Era el último Prácticamente a bajarse En el barco Y decía bueno Me sacrifico Por todos vosotros chicos Y es cierto Que por lo menos El recurso Se lo acaban llevando Los ingleses Que se quedan A solo un dragón Del alma Cuidado con Akabane Porque podría entrar A Pride Eso sí Que le da absolutamente Igual todo Y 600 de oro Por cierto De Shaddon Ahora mismo De Nidalee Cuidado con Rike Porque gasta la premura Puede empezar a pivotar Las cadenas Que son bastante malas Pivota bien Rooks Sobre su compañero de equipo Las cadenas Que no consigue hacer nada Y mientras tanto Bin Y también 2 en la zona superior 7 torres a 3 En el marcador A pesar de que Meloni Quiere derivar la cuarta Para los alemanes Meloni que va a tirar La de Tier 2 Y Seaf que está En el medio del mapa Intentando plantar visión Por esta zona Eso sí Fanatic Rising Va a frenar En esa calle superior Ya no tiene un bufo De Baron Nashor Se dan por satisfechos Con la torre de Tier 2 La séptima estructura Para Fanatic Rising Que tiene el mapa Completamente abierto A solo un dragón del alma Aparece en 3 minutos Pero Nashor Lo hará un poquito antes 2-8 Para el objetivo morado Sí Y hay que tener en cuenta Que el eliminador Está descubierto En esa zona inferior del mapa Así que con ese Bufo de Baron Nashor Que sería bastante fácil Empezar ya A conseguir recursos Muy importantes Para Fanatic Rising Veremos a ver qué ocurre En ese momento de la partida Porque quedó Hay que reconocer Que se ha recuperado 4-1-1 El marcador del tirador De Alemán 200 sobre satán Justo acaba de bajar Ahora mismo a 150 Pero a puntito Ya de completar Ese tercer ítem Que le puede dar Un poco el spike Un poquito más importante Esta caixa Que sabemos que también Tiene bastante buen escalado En cuanto al loto tirador Bin jugando una partida Bastante buena Con esta Saiyan 3-7 Tiene además el cronómetro disponible Así que en caso De que vean situación de peligro Todavía tiene Otros recursos más Para aguantar Tanto Bin como Maxi Que están siendo Los dos mejores De Fanatic Rising Eran los que sobrevivían En esa jugada del dragón Mataban a Dayor Mataban a Pride Y posteriormente Acababan con Rooks Si hubieran conseguido La kill sobre Maxi o Bin Hubiera remontado muchísimo más El equipo alemán de Big Porque La cabeza de estos dos jugadores Se cotifa bastante alta 600 de oro Para Maxi Y 500 para Bin Más el propio oro Del asesinato Una pena Que no hubieran podido Reclamar ninguna De estas Big Porque Ahora mismo Estarían mucho más cerca De Fanatic Rising Que sigue dominando el mapa De momento Generando presión Con el 1-3-1 Dayor pulsando la top lane Pride Pulseando esta zona Inferior del mapa Que tiene que andarse Con mucho cuidado Faltan 47 segundos Para que aparezca el Baron Nashor A pesar de que parece ser Que Big Quiere buscar algo de acción Alrededor de la calle central Quitando también Todos los campamentos En la jungla A Kabane Que se está quedando Sin campamentos Para poder coger más experiencia Mira que había hype Con Big Con A Kabane Con Riker Con Melonic Incluso también Y está siendo decepcionante De momento el debut De estos jugadores En el European Masters Es cierto que es el primer partido Que da mucho torneo por delante Incluso que Duy Que tenía un matchup negativo Que daba la primera sangre Al 2-2 Está siendo ahora mismo El jugador con más recursos De Berlin International Gaming 4-1 para él Buscando el filo infinito Si no me equivoco De tercer ítem Bin sí que está en tres objetos Pero que Duy Era quien recogía La mayoría de las kills En esa jugada del dragón Donde Big Remontaba parcialmente Aun así la diferencia En el marcador de oro Sigue siendo muy grande Para Fnatic Rising Que puede buscar El dragón de montaña Que supondría alma Para ellos Ahora mismo Big Tiene que decidir Si pelear el Nashor O pelear el dragón Mientras que Fnatic Rising Puede centrarse En este varón Nashor Ya que para ellos Perder el dragón No es del todo relevante Sí Y de hecho lo van a empezar No tiene mucha Visión de la zona A pesar de que Lo están pingueando De que sabían Que no hay nadie Por esa zona El monstruo neutral Y se lo están empezando A hacer poco a poco Pero es cierto que a Cavane Tiene que llegar cuanto antes Porque ya está menos De la mitad de la vida Y se lo van a acabar llevando No va a llegar Diego No me lo puedo creer Cuidado con Big Porque esto va a ser una aliada El varón Nashor Que se lo van a quedar Los ingleses Y ahora mismo van a tener Que intentar escapar de la zona Vamos a ver si le sale bien La jugada a Cavane De momento intentando ralentizar El anclazo que lo fallaba Tenía que gastar daño En el destello Cuidado con Big Que se intenta reposicionar Ruz que gasta la premura Entra Pero fíjate Quizás el cazado No ha sido mejor del mundo Acaba muriendo el capitán Acaba muriendo el portugués Se intenta revolver Ahora mismo Berlín International Gaming Tiene que escapar Daño No va a poder conseguir No tiene destello Salta para adelante Que Duy Se queda un ataque básico No acaba matando tampoco El protocinturón Y fíjate Pride donde está Puseando la calle central Vamos a ver como consigue Salir de esta zona Wukong Recordamos que claro El Nashor Se le ha acabado Se le ha acabado Perdona llevando Fnatic Racing Champi Pero a qué precio Es otro Nashor Que de momento El powerplay No invita a soñar Para Fnatic Racing Pride se revuelve en 1 para 2 Quiere sacar la kill Sobre Melonic Pero acaba muriendo A manos precisamente del polaco Mientras el dragón de montaña Lo va a asegurar El jugador francés Acavane Segundo dragón elemental Para Berlín International Gaming Que responde a ese varón Nashor Que iniciaba Fnatic Racing Y que conseguía Fnatic Racing Vamos a verlo repetido Porque aquí Tratan de escapar con el Nashor Binn toma un puff incuestionable Y Rux trata de defenderlo Se da la vuelta Solo el portugués Y a pesar de flashear Acaba muriendo Y Binn Que era quien había iniciado todo esto Recibía las cadenas de Riker Más Esas cargas de profundidad Esa ultimate de Nautilus Y acababa muriendo Bursteado Que Duy a punto Ha estado de morir Y de darle un shutdown A Nidalee Pero importantísima La kill sobre Shaya Que daba muchísimo oro Lo hemos comentado al principio Ha sido muy extraña la jugada ¿No? Porque Cuando buscaba la iniciación Big y fallaban Era el momento perfecto Para vaquear Pero Rux quería volver a forzar la pelea Ya que se quedaban sin el anclazo Y le salía bastante mal al jugador A Fnatic Y encima Pride No sé que hacía en la calle central Haciendo a nadie Intentando limpiar una wave Que yo creo que tampoco iba a significar mucho Es cierto que ganaba tiempo Que no han acabado con la torreta de tier 2 En la calle central Pero yo no sé si te sale del todo bien Esta jugada Ahora mismo Que solo Maxi Si no me equivoco Es quien mantiene ese buffo de Baron Nashor Y yo no sé si va a ser suficiente Para poder aguantar de momento Por lo menos acabar con alguna de las estructuras Del club alemán Que acaba de coger Respiro 5-1-3 Que se acaba de colocar Que sigue consiguiendo kills tras kills Y a Kavane Que de nuevo puede buscar iniciación Sí, también calentando el anclazo Esperemos que esta vez sea un poquito mejor Que haga de profundidad Que también las tiene disponibles De momento parece ser que Fnatic Se intenta defenderse Sí, se trata de defenderse Fnatic Tan o tan solo un dragón del alma de montaña Así que es el objetivo sin duda Para la organización británica Que está en menos 1.300 De powerplay de ese Nashor Tiene ya el Ángel Guardián Bean Que se equivocaba No en esa ruta Al tratar de escapar del Nashor Y acababa acostándole la teamfight a su equipo También un poco dudoso El engage de Rooks Prácticamente a la desesperada Al ver que había encafado a su tirador Que había estado jugando una partida impecable Hasta ese momento Importante también la cabeza de Nidalee No son solo los 600-2 de shutdown Sino también las cargas de Mejai Lo que quiere conseguir Big Que llega tarde a defender esta torreta Puede cortar los teleports Allí está No le da tiempo a Melónica Volver a la jugada Trataba de iniciar a Cavane Pero están sin top lane Entra Dayor con todo Muere Seaf Que no puede hacer nada Sigue pusheando Fanatic Con los últimos 3 segundos De Baron Nashor Acaban con el inhibidor de la calle central Escapa Kedui de momento El inhibidor de botes El objetivo ahora para los británicos Pierde más de la mitad de la vida Asegura el inhibidor Bean con el autoataque Fanatic Rising Apura el límite Ese bufo de Baron Nashor Y saca dos inhibidores a favor Le sale muy bien la jugada Porque como veíamos Llegaba tarde Melonix Con el teleporte Y no podía regruparse Sus compañeros de equipo Y en situación de 4 contra 5 Fanatic que acaba llevándose El objetivo A pesar de todo Fíjate porque cancelan el back Han visto a Cavane Si intenta echar para atrás Vamos a ver si quieren forzar algo más Aunque es cierto Que la presión la van a tener Prácticamente siempre ahora Con los super súbditos Alrededor de la calle central Y la calle inferior del mapa Va a intentar perseguir Tanto a Diego Como a Kedui Hasta el infinito y más allá Ahí va de momento Maxi Lanzaba la jabalina No impactaba sobre nadie Consigue limpiar toda Wave Y ahora sí que sí Va a resetear Todo el club inglés Vamos a ver la repetición Champi Jugada que le salía Muy pero que muy bien a Fanatic Estaba haciendo Splipus contra Nashor Big Y claro Si el teleporte es a la torre Y la torre la tira a Fanatic A Riker le ha dado tiempo a entrar Pero Melonix Tiene que volver Backeando Y eso tarda muchísimo más Además Seaf Se quedaba completamente descolgado Partida difícil La que está teniendo Sin lugar a dudas El support Austriaco de Big Y aquí Riker Que va a tratar de limpiar Esos supersúbditos Con la premura que había robado En esa jugada El inhibidor de medio Tiene presión A favor Fanatic Rising Tanto en medio como en bot Al haber tirado los inhibidores En una jugada Como digo Marcada Por el posicionamiento En el mapa de Big Haciendo 1-3-1 Contra un equipo Que tenía Baron Nashor Y estaba pushando medio No tenía la verdad Mucho sentido Como tú me decías Era solo Maxi Que tenía ese buffo Pero el buffo Que era clave Porque ahora mismo Vas a intentar defender Todo el mapa Sobre todo teniendo Constante presión En la zona inferior Y ya estamos viendo Como todo Fanatic Se gira para arriba Para acabar con la torreta Inhibidor en la zona superior Del mapa Acaban intentando jugar De momento un poquito Con la zona En la que puede ser Invisible A pesar de que tiene También bastantes Wars controlados Intenta limpiarlo Rápidamente Que Duy Y vamos a ver Tayor Intentando también Cortar un poco el camino Si quieren Algunos de los jugadores De Big Intentando buscar la aliada Entra la wave Pero va a estar Bastante complicado La consigue limpiar Rápidamente Y a Fanatic Que no le sale De todo bien Esta rotación Bueno Fanatic Al final lo que quiere Es pushar la parte superior Sabiendo que en las otras Dos líneas Tiene el inhibidor tirado Y que en 30 segundos Sale el dragón de montaña Ahora con la prio De esa calle superior Rotas y tratas de sacar El dragón Sabiendo que Big Lo va a tener complicado Para defender Su propia base Tiene dos encargas De Mejai y a Maxi Que no han muerto Todavía en la partida Y siguen siendo Dos minutos y medio Sin los inhibidores Como mínimo Para Berlin International Gaming Está Jace en cuatro ítems Melonic pega mucho Que Duy también En cuatro objetos Pero es que Bin Está prácticamente Full build Con esta Shaya Que salvo que cometa un error Como en la jugada Del Nashor Va a ser clave En la team fight Para Fnatic Un momento bastante importante Como tú bien dices Veremos si los ingleses Se quedan con el alma De momento Consiguen ganar El posicionamiento Pero fíjate Donde está Riker Buscando la espalda Riker que puede entrar En solitario Vamos a ver Quien se lo acaba llevando Lo hace bien Maxi con el smite Entra con la cara de profundidad Cuidado con Riker Con la premura En situación de uno contra tres Está haciendo serios estragos Que Duy pegando Prácticamente gratis Patrick Que consigue finalmente Perdona Patrick Pero hay Llevarse la kill Sobre este viejo Se flashean Dos jugadores de Fnatic Que quieren acabar con la vida Y de hecho Va a poder conseguir De Kedui Esto que puede ser El punto y final Los ingleses Que van a lograr Una victoria importantísima Para ellos Ante el favorito Quizás del grupo Ante los alemanes No puede vencer Vig El favorito que cae Cuidado con Fnatic Racing Primera victoria De ellos en este europeo Por suerte para Vig Son los dos grandes favoritos Del grupo C Los que se enfrentaban Entre ellos Es verdad que lo va a tener complicado Vig ahora Para optar a esa primera plaza Pero es un grupo En el que tampoco Tienen demasiado rival Estos dos equipos Golpea primero Fnatic Racing Y consigue tumbar Al campeón De la Prime League Que venía con muchísimo hype Se hace efectivo El buffo del play-in Y Fnatic Racing Que sufrió En los mejores de 3 contra Outplay Le acaba de ganar A un equipazo Como era este Berlín International Gaming Pues sí La verdad es que Como tú bien decías Quizás ese buffo del play-in Que ha sido clave Para los ingleses Una partida en la que empezaba Bastante encantada Para ellos Desde esa zona inferior Del mapa Y finalmente Que ha sido capaces De colocar esa victoria En el marcador Vig que no ha podido remontar Al igual que sí Que lo hacía Ucam En el primer partido Que hemos tenido De los españoles En el día de hoy Vencía a Anno Hace escasos minutos De hecho justo ha sido La partida anterior Pero como decimos Victoria muy importante Para Fnatic Vig Que tendrá que empezar Remontando a nosotros Chicos que nos vamos A una hora de pausa Y volvemos ahora Con el nuevo partido ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!